¿Tú consideras que es un mito o una realidad que las zonas populares en su totalidad están de acuerdo con el gobierno? Mira, no es un mito totalmente y yo creo que Petare lo ha demostrado. Y Petare ha sido bastión de la oposición en cuanto a la zona metropolitana. Porque bueno, ha demostrado que con gestión, que caminando la zona popular se puede ganar. Y Ocaris lo ha demostrado muy bien. Y en otros lugares también del mismo municipio, tú ves como se nota, se nota de verdad que con gestión se pueden hacer las cosas distintas. Y cuando también te digo que es un mito porque hay personas como yo que, bueno, en la zona popular no estoy de acuerdo. Y te puedo asegurar que la mayoría de los estudiantes, la mayoría de las personas que estudian estando en una zona popular no están de acuerdo con el gobierno. A excepción de las personas que estudian en la Universidad Bolivariana, la UNEFA, que son universidades que han creado el gobierno y que ellos tuvieron la oportunidad allí. Yo a esas personas no les digo nada porque, bueno, ellos se beneficiaron en algún momento de una oportunidad que les brindó el gobierno. Yo creo que es Venezuela. Yo creo que la Venezuela llena de oportunidades. Pero mira, si tú me vas a crear a mí una universidad, una universidad bolivariana o la UNEFA, que tengan una excelencia académica número uno. Porque nada me sirve ser el quinto país con la mayor matrícula universitaria en el mundo o en Latinoamérica si la educación no es buena. Si estoy sacando profesionales de bajo a mango. Si no se pueden comparar con un profesional de una universidad central de Venezuela, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos factores? ¿Qué consideras tú que son los factores esenciales dentro de las zonas populares? Que a pesar de que tengan ese repudio acerca de muchas políticas que se han implementado, no protestan, no alzan su voz como por lo menos tu caso. ¿Qué crees? ¿Que hay miedo? Mira, hay mucho miedo. Hay mucho miedo y lo he escuchado en las asambleas, donde dicen que, de hecho, hay muchos grupos armados, a mí no me gusta decirle colectivos, porque los colectivos también hay colectivos buenos. Pero hay muchos grupos armados, es más, con palabras claritas, hay muchos motorizados pagados, porque a veces no son ni grandes grupos armados, sino motorizados pagados para acechar a las personas y para meterles miedo, infundirle miedo a las personas. Entonces, me decían estos días, mira, ¿y quieres qué? Yo sé que a mis vecinos no se van a meter conmigo, pero los cambian de lugar, y a mis vecinos los mandan para otro lado y a los del otro lado los mandan para acá. Y no me permiten salir. Sin embargo, estamos ahorita en organización y vamos en contra de una gran maquinaria, como es la maquinaria del gobierno, buscando de verdad tratar de salir adelante, buscando de verdad poder expresarnos. Aquí con las ideas no puedes pelear, y eso es algo esencial. El gobierno no puede pelear con las ideas. Ninguna generación de estudiantes ha ganado la lucha siendo violentos. Han ganado la lucha con ideas.